Yo todavía tengo un ratito para hacerle compañía. Emilia, son muy buenos conmigo. No escatiman en agasajarme y en llamar al doctor. Aunque, aprovechando que estamos las dos solas, le confesaré que estoy francamente preocupada. ¿Por qué motivo? Mira, no dispongo aquí de dinero suficiente para pagarle. Yo no contaba con que mi estancia en Puente Viejo se prolongara tanto. Por eso pierda cuidado. Pero es que no se me va de la sesera. Pero escuche, en cuanto llegue al pueblo yo se lo mando, ¿eh? Le pagaré hasta el último céntimo. Venancia, si le digo que pierda cuidado es porque... Candela se está haciendo cargo de todos sus gastos. Candela, ¿está pagando todo? Así es. Para que a usted no le falte de nada. Discúlpeme, imagino que se lo tenía que haber dicho antes. No, no, no se preocupe. Es solo que no esperaba tal muestra de afecto por su parte o de humanidad. Pues no lo rechace, que lo hace con buena voluntad. Ay, no podría, aunque quisiera. Mi situación económica y mi salud no me lo permiten. Acepto con humildad una ayuda que no merezco.